Hola, 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 hola ¿Vos padres? ¿Vos padres? ¿Vos padres? Me he quitado Y mientras te amo, tu culo me ha alquilado ¡Vamos cantando, dice! Y te sentías a la beca reina que emisionabas A la beca reina una comida A la beca reina de oro y cena Y yo sabía A la beca reina bendiga mi vida A la beca reina contándola A la beca reina lo que quería A la beca reina de oro y cena ¡Es la de oro y cena para el Te ofrecieron un trago mejor Donde tú reinabas Desayudas y physiabiar con champán Todas las mañanas Te podrás sonar que nunca Sufrirás un sobrador El amor de mi vida, Señor Todas el mundo Vives en días 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 Una policía Abel a la reina De oro y sena Vives en días Vives en días Vives en días Vives en días ¡Vamos, cantando! Abel a la reina Abel a la reina Vamos, cantando Abel a la reina Lo que querías ¿Dónde estará, amor? Que te hará becerá ¿Quién te cobrirá a ver la reina? ¿Dónde estarás, amor? ¿Quién te amanecerá? ¿Quién te cobrirá a ver la reina?